Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal y hoy les traigo un fantástico story time, los que les gustan a ustedes, pero en este no hay ni putas, ni maricones, ni nada. Aquí está mi perro. Que está aquí para la ocasión. ¿Verdad, mi niño? ¡Déjame hablar! Que, uh, que Liron ha hecho un año y medio en esta santa casa. Y digo, coño, el pobre perro no tiene un puto homenaje en el canal. Y eso que lo adoptamos con todo el... Bueno, lo adopté yo. ¿Qué coño? Bueno, el Liron tiene su historia, como todo el mundo sabrá, porque el vídeo se llama story time. Si no, ¿de qué? Llamo yo el vídeo story time. Lo llamaría la historia de mi perro y la tomas por culo. Pero no, es un story time. Un tipo de historia. Bueno, el caso fue que yo de siempre, de siempre, de chica, como diría, quería un perro. ¿Qué pasa? O sea, nosotros vivíamos en un piso muy, muy, muy pequeño. En plan, parecía una casa ocupa. Y que no era una casa ocupa. A ver si ahora van a decirlo ustedes a mi madre. Y ahí no se podía detener perro. Hubieron antecedentes de intentos de convencer a mis padres, pero no. Era el piso, alquilado. No. No, 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 no. Y bueno, han pasado los años y ahora uno es independiente de su casa, de sus padres. Y yo quería tener un perro. Hombre, que sí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tú querías... ¡Ay, ay, ay! Y yo quería tener un perro. ¿Qué pasa? Que Hebreo no quería perro. Las contradicciones de la vida. Te echas un novio para que te haga compañía, pero tu novio no comparte tus sueños. Pues, ¿quién molesta en esta historia? El novio. Pero yo seguía requer, 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 requer. Bueno, mira, total, después de 11 años de insistir, me dijo, bueno, haz lo que quieras, porque ya yo estaba trabajando y el perro, pues, podía venir a casa porque lo iba a mantener yo. Claro. Mi Heisa. Y bueno, y fui yo y dije, pues, bueno, pues voy yo a la perrera. ¿Eh? Que hay un montón de perros sin hogar y todo el rollo ese que te pones a ver la tele y queda hasta compurgido. Te queda de ver esos perros. Pues digo, voy a la perrera, adopto a uno y le doy una oportunidad a uno de la perrera. Y nada, aparecí por el albergue con una cara de compurgido de, ay, Dios mío, si fuera por mí me lo llevo todo. Porque, claro, eso lo pensamos todos cuando vamos a un albergue. No soy yo ahora que sea yo aquí pero perro, no. Es que lo pensamos todos. Tú vas ahí y le dices, si yo tuviera una casa, verías tú dónde estaban todos estos perros. Pero no, no puede ser. Bien, entonces... No estoy loco, Antonio. No estoy loco. Te lo juro. Entonces, nos llevaron a la zona de cachorro. Yo quería un perro de un año y medio o así. ¿Qué pasa? Que no se puede porque tenemos un gato que es la reencarnación de Satanás y que ahora mismo me está mirando porque sabe que estoy hablando de él. Y entonces me dijo mi novio, si entra el perro tiene que ser de cachorro. Pues ahí que se va ella, tan fina para la jaula de cachorro. Y yo pensando, si estos perros se los van a llevar en nada, en nada, porque todos los cachorros son bonitos. Yo no sé qué pasa, pero todos los cachorros de la raza que sea son bonitos. Y no se me iba la vista de un perro que había en la jaula de al lado que no tenía ni raza ni nada, eso que era. Era un perro normal. Bueno, raza perro. De la calle, de la vida. Y tenía un añito inmediato, como enfermito. Y dice, ¿Anda qué? Encima, enfermito, que te vas a tener que... Ay, Dios. Mira, yo que me lo llevaría. Pero dice, cachorro, Alex, que tiene que ser un cachorro para que el gato se abaste a él. Pues nada. Nos llevan a la jaula de cachorro y veo de repente a un hijo puta que está mordiéndole las orejas a todos los perros, que está tirándole del rabo a todos, que está dejando a todo el mundo sin comer y que se me apa en la cara de una cachorrita que había. Y digo, fuerte, hijo de puta, el perro. Pues era Iron. Es que mi niño es la reencarnación de Satán, pero con otros perros conmigo es una maravilla. Y no me llamó nada la atención el Iron. Ahí se quedó en la jaula y yo seguí mirando. Había labradores, había, bueno, todas las razas habidas y por haber. Que yo siempre dije, bueno, mientras te dé amor y el perro y tú tengas buena conexión, va a tomar por culo la raza. Pero yo quería un perro de raza grande. Y cuando digo grande, me refiero más alto que yo. ¿Para qué? No sé, no piense en cosas raras yo que haya perros grandes porque a mí me gustan los perros grandes. Los perros pequeños los veo más... No sé. Te tienen que gustar. Te tienen que gustar. Y bueno, y Breo dice qué bonito es ese, qué bonito es ese. Marina vino y se enamoró de Iron. Y es que Iron cuando era pequeño era un escanto. Ahora parece un vampiricantro, ¿verdad? Pero Iron era muy... Bueno, era muy guapo porque es mi perro. Pero Iron era muy, 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 un cachorro muy bonito. Y tenía los hijos metidos para adentro, así que parecía un tapón de botella. Pero bueno, hijo, baja un rato, me tiene el brazo dormido. Pero bueno, total, que dije, pues venga, pues me llevo a ese que todavía no tenía nombre. y cuando fuimos a adoptar al perro yo me estaba echando para atrás porque digo que este perro no me transmite nada. No, no, es que no, es que no fue amor a primera vista, ni yo lo quise a primera vista, ni él me aceptó a mí a primera vista. De hecho, a día de hoy acepta mejor Abreo que a mí. Y mira dónde está. Lo adoptamos, nos vinimos a casa, yo dejé Abreo solo con el perro un momentito porque fui a comprarle una camita, unas cositas de esta, sí, para qué tal. Cuando llegamos a casa me puse a jugar con el perro, todo muy bien. Mira, la primera noche. Cabrón, la primera noche. Bueno, la primera noche, pero en concreto la primera. Yo esperé a que él se durmiera, lo dormí en brazos y luego cuando se durmió lo pasé a la camita y ni se despertó, estaría cansado, no sabía ni dónde estaba. Y lo dejé la cestita y nos fuimos nosotros a dormir. A las dos horas. Como un Godzilla. Y yo, chica, ¿qué te pasa? Y era que claro que estaba asustado. Bueno, lo que pasa con todos los cachorros cuando van a una casa nueva. Pues mira, ay, Dios mío, noche tras noche, yo sin dormir, estuve como tres, cuatro noches sin dormir. de verdad me quería morir. Aquí viene la parte triste de esta historia porque toda la historia tiene una parte triste. El problema que tuve yo con Elon es que la adopté cuando estaba yo en mis fases peores de la ansiedad. Entonces, los primeros días que veo estaba de vacaciones todo muy guay. Pero cuando Obreo empezó a trabajar y me vi solo con el perro, un cachorro al que hay que educar, un cachorro al que hay que cuidar porque a Elon nos lo dieron con un mes. Nunca se podía dar un cachorro con un mes pero que claro, si lo botas a la carretera y lo ponen en adopción pues que lo adopte quien quiere y si tiene que salir para adelante saldrá. Y a mí me dio un montón de pena eso de que tuviera un mes. Pues a Elon cuando vino a esta casa hubo que enseñarle muchas cosas que no le enseñó su madre porque no tuvo tiempo y que la naturaleza no se encargó de enseñarle por sí sola. No entiendo por qué. Pero Elon meaba y dormía en el sitio, en el mismo sitio que decían ¡Ay no! Que los perros son súper limpios. Sí, los perros son súper limpios cuando su madre los inculca, los baña y les enseña que donde se duerme no se hace caca. Si no tal, se lo tienes que enseñar tú, lógicamente. Y nos costó bastante porque además luego tenía la extraña manía de hacer castillos con su caca. Luego tenía la extraña manía de morder todo porque ya de cachorro ha sido muy cabrón. ¿No? Y claro, tienes que estar encima de él. Seguir de casa y dejarlo solo que le teníamos como un parquecito. De hecho, que se lo saltaba y llegar a casa era siempre una odisea, ¿no? Era ver qué había roto, qué había hecho y el gato tan tranquilo, ¿eh? No te creas tú que el gato dijo ¡Madre mía! Pobres humanos cuando vengan y te han que limpiar esto voy a pararle los pies al perro. El gato tocando los cojones en su cama. Las personas que tengan ansiedad me van a entender y las que no, pues que me entiendan coño que pasó en mi vídeo. Yo tenía la fase más chunga de la ansiedad y en esa fase tú tiendes a ser egoísta y es todo yo. Qué mal estoy yo, que todos los problemas me pasan a mí, todos los síntomas de las enfermedades del mundo las tengo yo. Entonces, lo mejor que me venía a mí no era un perro porque yo me marqué hasta una rutina y todo, ¿eh? Porque yo cogí el perro con mucha ilusión. Digo, me levanto a las 8, le doy de comer, estoy con él jugando, a las 9 me echo una microsiesta con él, a las 10 me levanto, sigo jugando, o sea, mi vida era en torno girando al perro y me empecé a estresar porque yo, claro, los que tenemos ansiedad, cualquier cosa que nos saque de nuestra zona de confort porque tampoco estamos confortables en esa zona pero es lo más seguro que tenemos. Cuando nos sacas de esa zona de confort tendemos a coger odio o atendemos a echarle las culpas a lo que para nosotros es el foco creador del problema. En este caso, mi foco creía que era ir, pero realmente el problema era ir, básicamente. Y una llorera, una llorera en casa de Marina de que mira que tal, que no puedo más, que no sé qué y Marina y Ramón, ven a para adelante, mira que ahora eso es el comienzo del perro y tú también tampoco estás muy bien de la cabeza ahora mismo, No me lo dijeron con esas palabras porque son amigos y obviamente cumplirían conmigo pero no recuerdo exactamente como me lo dijeron. Mira que tú puedes, mira que tira para adelante, mira que no sé qué, que cuando el perro crezca van a ser todos beneficios y yo, que no quiero beneficios, que no quiero beneficios, yo no quiero tan, yo no, esto no era lo que yo quería. Yo creo que eran tan grandes mi ansia de tener un perro que cuando tuve perro como que me desencanté o que incluso pensé y digo, pues entonces sería un capricho porque cuando adquieres algo mucho, mucho, mucho y el fin lo consigue y le dejas de dar valor, es un capricho. Entonces pues, mira en esta vida hay que ser responsable de las decisiones que uno toma. Aquí viene otra vez. Hay que ser responsable de las decisiones que uno toma. porque a mí me decían, pues lleva el perro al albergue si no estás contento. No, no, eso no entra en mi cabeza. Es la mía. Hay personas que cuando adoptan un perro y ven que no es lo suyo, la solución es quitarse el perro encima o llevarlo al albergue. Yo no. Yo personalmente, cuando la decisión depende de mí, el perro se queda. Y si no, haberte lo pensado guapa. Pues nada, dentro de mi egoísmo todavía era un poco responsable porque una persona va a monstruo a otra calle y no. Entonces dije, voy a darle una oportunidad, pero me lo voy a tomar de otra filosofía. Vivir para el perro y por el perro, no. El perro tiene que vivir conmigo, yo vivir con él y todo llevarnos bien. Entonces lo que hicimos Giron y yo, porque Giron, claro, me veía tan llorando y tan serio y tan seco que se afianzó más su relación con Breo porque es al que se le pudo pegar. Es decir, los bonitos recuerdos que pueda tener Giron de su primer mes, porque fue un mes, a ver, tampoco es que lo haya cargado hasta el día de hoy. Aquí en casa fue con Breo. Breo, que eso se le tiene que estar eternamente agradecido a Breo cuando vio que ya yo, es que yo estaba mal. O sea, ya, me dio una traya a la cabeza y me quedé para allá. Parecía Dakota la de hermano mayor. Y dijo, mira, pues, voy a echarle una mano y Breo se encargó de enseñarlo a orinar, Breo se encargó de enseñarle a respetar los muebles, de enseñarle a respetar las cosas. Y ya, yo me fui abriendo poco a poco porque vi que no era para tanto. O sea, que yo estaba haciendo un mundo de donde no lo había. O sea, yo tenía una galaxia y no había ni una isla. Pero, ¿qué fue que me dio por ahí? Y entonces empecé a aceptar y a caer a Iron y el Iron aprendió y a aceptarme a mí como diciendo, él tiene sus neuras y no tiene sus neuras. No se crean que Iron es un perro muy equilibrado que se diga. Y nos hemos aprendido a respetar incluso que ahora mismo no hay quien nos separe porque el hecho de yo irme cuando me fui a Huelva, eso para mí fue un drama. Eso fue un drama el Iron. El Breo no. Mira tú por dónde. El Breo que se vaya a vacaciones, que descanse, que conozca gente es feliz, que sea feliz. Pues no, yo quería estar con mi perro. Mi perro estaba de puta madre porque estaba con más perros en casa de mi cuñado. Ni a tú por dónde, que no lo dejó en un albergue ni nada, sino que lo dejó a mi cuñado. Pero, fue una semana pero a mí me parecieron meses. Pero por él, y es lo que digo, hubo que aprender a aceptarse y es un consejo que yo doy, a ver que yo no soy quien para dar consejos, un consejo que yo doy. Si estás en esa fase aguda de la ansiedad, de la depresión y te dicen que la solución es un perro, tú piénsatelo bien. Porque no todas las depresiones se curan con un perro. Porque hay veces que la depresión no viene por soledad. Que esa es otra de las cosas. Que no solo existe la depresión por soledad, coño. Si tu depresión es porque te dan miedo a las enfermedades y en ese momento estás todo el día pendiente de ti, ¿de qué te beneficia tener un perro? ¿Beneficia de qué? Digo yo, si estás pendiente de ti, ¿qué vas a estar pendiente del perro? No. Ay, casi te distrae. Oye, mira, pues si te quieres distraer te compras una play. Y un perro no es una distracción. Un perro es una responsabilidad. Porque a este hubo que enseñarle de todo. Y madre mía lo que costó. Y por breo. Porque si no llega a estar breo hubiéramos acabado los dos de los pelos o los dos cagando y durmiendo en el mismo sitio. porque yo estaba y digo, si no puedo ponerme uno a él. Y bueno, y el Irón fue ganando terreno en la casa, porque Irón tenía su camita en el salón y a medida que él iba reconociendo el periódico como su máximo exponente en la vida para ser piscico, pues se le fue acercando la cama cada vez más al dormitorio. Aparte, Irón tenía mucha energía y no la podía quemar porque no podía salir a la calle. Mientras todos los perros normales a los tres meses ya están vacunados y ya pueden empezar a salir a la calle no sé qué, Irón tuvo que esperar hasta los cinco meses porque salió de la perrera enfermo. Salió yo pensé que Irón ni iba a salir para adelante ni nada y no voy a hablar del tema porque no me da la gana porque antes mira antes digo jolín, qué mala suerte un perro enfermo y ahora es mi niño y no voy a hablar del tema casi no me sale para adelante entonces hubo que retrasar porque no se le podía vacunar estando tan enfermo pero ya cuando Irón ya creció ya fue con más atraso que un poco retrasado mi niño y y ya luego ya pudo salir quemar energía y dejarnos a todos en paz porque ya era una cosa de que lo necesita la calle lo que iba contando de la cama pues empezamos a poner la cama cada vez más cerca del dormitorio llego a dormir incluso en la puerta del dormitorio delante yo estoy mirando el dormitorio para cuadrarme luego hoy durmió a los pies de la cama y ya por último se ha hecho el rey de la cama nuestra junto con el gato y junto con Breo y yo duermo en una esquinita solo y Breo duerme boca arriba con el perro y el gato cada uno debajo de un brazo y duerme los tres así me alegro muchísimo de haberle dado una no una sino veinte yo le tuve que dar veinte mil oportunidades porque es muy duro llegar a tu casa y que te hayas comprado una película de veintidós euros y encontrarte la muerta porque el perro ha decidido que ese es su juguete favorito dice Breo que si eso lo llega a hacer él y digo hombre de la casa se sale del cementerio no pero mira las películas se pueden volver a comprar pero lo que esto nos ha traído a casa que no me quiero poner sentimental que son fechas muy cómodas pero mira tú por donde chica a mí lo único que me despierta en esta vida ese amor incondicional es mi perro porque los amigos los novios la familia incluso te decepcionan mucho y me decepciono mucho también a ver si se creen que yo soy ahora aquí Lady Diana el ser humano es algo despreciable tampoco yo me lo he pasado pipa yo aquí inmundando a la gente que el ser humano es algo que tiende a decepcionar en algún momento y siempre hay algo tal esto no esto como decía la grava lo mejor ¿verdad? esto es lo mejor que me ha podido pasar la vida y ahora me dirá a mi novio no el perro es lo mejor que me ha pasado en la vida me obligó a tener una rutina con lo cual la ansiedad la iba aparcando un poquito ya de lado porque tenía alguien ya dejé ese egoísmo porque me di cuenta hay gente que no se llega a dar cuenta de eso y abandona el perro ojo que no todas las historias tienen un final como este que tampoco es que sea un final feliz porque sigue dando por culo cuando le da la gana pero dejé de lado mi egoísmo me centré un poco en sus necesidades él es la mía y chico un año y medio llevamos dándolo todo aquí que mira que había gente no vamos a dar nombres porque son personas muy afines a mí y la veo todos los días o hablo con ellas todos los días y como que me pueden agredir o algo y que no daban un duro por mí con el tema del perro que decían que yo no estaba capacitado para tener perro que que capricho más tonto pues mira tú por dónde mira y no cómo estás tú cómo estás que mira tú por dónde tengo un perro guapo equilibrado sano y lo que más me importa a mí feliz está bien atendido está bien educado en lo que corresponde de lo que me interesa a mí porque la gente viene a casa y dice qué mal educado tu perro que salta, brinca y ladra es que ¿sabes qué pasa? a ver yo entiendo que a la gente eso le moleste que te salte el perro que te que te quiera lampear toda la cara pero yo cuando llegaba de trabajar y el perro me recibía así yo era la persona más feliz del mundo yo venía cabreado del trabajo ese de mierda y yo venía feliz porque mi perro me iba a recibir así así que no se lo he querido corregir y no se lo voy a corregir y esto es un mensaje para toda esa gente que le moleste eso de mi perro porque mira Marina Ramón mis amistades cercanas pasan entran ya y lo ignoran y todo pero al que no le guste cómo se comporta mi perro que se quede en su puta casa ¿sabes? porque el perro vive aquí y eso que quería contarles cómo fue la llegada de Iron a esta casa y los duros inicios ha sido muy duro muy duro yo lo he pasado muy mal y él también lo pasaba mal es que encima es eso él no es ni egoísta él lo está pasando mal por vermelo pasar mal a mí ¿qué ser humano es así? bueno bueno habrá pero no me ha tocado entonces a mí el que me ha dado amor es esta bola de pelo de aquí y es mi mejor amigo ¿verdad que sí? ay, 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 ay es que locura mira él se lo pasa a pipa aquí conmigo pero yo digo y no se cansará de estar en esta posición anormal ¿eh? es una posición anormal anormal pues eso estas son ventajas y beneficios de tener un perro yo pensé que me la mía con ansiedad pues no ¿ansiedad de qué? que recomiendo tener perro si eres una persona sana equilibrada y consecuente con tus decisiones y responsable y estás dispuesto a sacrificar viajes innecesarios estás dispuesto a sacrificar tiempo de tu día para dedicárselo a él para los paseos para el juego en casa porque este tiene energía para ir pues sí tengo un perro ¿por qué no? si no reúnes estos riquisitos pues mejor te caes en tu casa y te compras uno de esos perros que si le quitas la batería se calla en la boca porque básicamente esto de aquí aparte de llamarse hirón se llama responsabilidad y vergüenza me daría a mí tener un perro para tenerlo ahí arrinconado e ignorarlo así que no si vas a tener perro le haces caso que se lo merecen coño que ellos a cambio dan mucho dan mucho porque cuando yo estaba enfermo de la sinusitis yo no me podía ni levantar de la cama adivinen quién estaba a los pies de la cama y nadie me podía ni de tocar ni de ver ni de nada esto que está aquí porque esto me protege mucho en la calle y todo oye que a mí no me levanta la voz ni la mano a nadie porque este y a mí me siento halagado ven mientras se lo haga a la gente que me quiera hacer mal cuando el maestro me siento halagado es que no sé es como como mi protector mi mi calcium kit y eso que no me quiero poner más pasteloso que había hablado mucho del perro coño que es mi canal que eso que espero que les haya gustado el story time ahí va a buscar el juguete el amor hermoso ahora tendré que dejar el vídeo lo editará Rita y yo me tendré que poner a jugar con él venga y ahora esto me espera una hora y media o una cosa así no se vayan a creer ustedes que son cinco minutos pues eso que espero que les haya gustado que a lo mejor no es un story time tan divertido como el de las putas pero mira que me hacía ilusión hablar de mi perro coño que es mi canal que ya está bien que ya hablo de lo que me da la gana ¿por qué? porque si no no grabo si no hago lo que me da la gana y tal no grabo de hecho no voy a hacer me han nominado el tag de la navidad no lo voy a hacer ya hice el año pasado uno que se llamaba el tag de la navidad xxl porque hice como dos o tres tags no me acuerdo en uno solo así que el que quiera verme hablando de la navidad que vaya al vídeo coño que para algo lo tengo grabado ya y es la misma navidad todos los años aunque esta navidad es un poco más triste ya falta mucha gente pero bueno que lo miréis uy miréis lo siguiente va a ser decir autobús pues eso que me dejen en paz que me voy a hacer mis cosas con mi perro y la voy a decir ni voy a que ponga hablando con el perro y así no lo habla mi novio ni nada no se van a creer que eso que se suscriban que le dan a like que compartan todas esas mariconas que se dicen que luego nadie hace nada nada no es que no hacéis nada que no veo la campana activada en ningún canal que bueno eso no se puede ver pero lo intuyo y eso que os os cuidéis coño para que puedan ver mi siguiente vídeo chau 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 chau